Buenas tardes, yo soy Marita Sández y aquí estamos en nuestro stand con mi hija Amanda Sández. Nosotros nos dedicamos, bueno, ella hace artesanías. Y bueno, yo me dedico a las plantas, que es un hobby que tengo desde hace tiempo. Y bueno, las reproduzco y vamos vendiendo y con eso vamos comprando plantas nuevas para la colección. Así que bueno, desde Pueblo Liebig, aquí estamos firmes con el stand para que los turistas que nos visitan puedan obtener algún recuerdo.